Perfiles demandados para mí son aquellos que amen lo que hacen. Si amas lo que haces, me da igual lo que estés haciendo. Pero sé que normalmente la gente se preocupa mucho por en qué estudio que me preparo, qué es lo que está contratando el mercado. Entonces yo ahí siempre digo, si te preocupas por eso, llegas tarde. Porque el tiempo para que te conviertas en un profesional que valora el mercado es siempre cinco años antes. Entonces, si vas a ir orientado por el mercado, te diría, ponte a estudiar filosofía. Porque los robots, por ejemplo, nosotros, hace años el perfil más demandado era un programador. Ahora sería un científico de datos. Lo siguiente que ya estamos teniendo problemas para encontrar las empresas son lingüistas. Porque a los robots les tenemos que enseñar a hablar y a entender a los humanos. Los siguientes eran filósofos, porque al robot lo tenemos que dar de ética, de valores, de toma de decisiones.